Luis Afley de la Fuerza Democrática Nicaragüense y miembro de la Coalición Nacional afirma que aunque estén claros que no va a ser aún así, le solicitan al gobierno de Nicaragua abandonar el poder y que se cree un gobierno de transición. Es el camino expedito para que haya un cambio de gobierno en Nicaragua, que se forme un gobierno de transición, si él llegara a renunciar, que tome las riendas del país y que le enderece por el rumbo correcto. Y la única manera que eso se dé y salir de esta crisis es que Daniel Ortega tome la decisión de renunciar, él y todo su gobierno, y que entregue el poder a una junta de gobierno provisional para que prepare las condiciones para que hayan elecciones limpias, libres y transparentes y también que comience a recuperar Nicaragua la creibilidad internacional que está bien dañada con los crímenes, lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos. Fley agrega que las sanciones no serán retiradas para dicho gobierno. Hasta que aquí hayan elecciones limpias, libres y transparentes. Ahora bien, la economía está en el fondo del barril y de ahí no va a salir si no es con un gobierno nuevo, creíble y confiable, que haya transparencia con los recursos, que no se siga robando más. Por eso es que nosotros como coalición FDN, que es miembro de la coalición, estamos pidiendo la renuncia inmediata de Daniel Ortega como la única alternativa viable. y efectiva para que haya un cambio en Nicaragua. Entre más se tarde esta crisis, más profunda y más difícil va a salir de ella con el tiempo en el futuro. Es una decisión política de Daniel Ortega, decir voy a renunciar por amor a Nicaragua, porque quiero este país, porque quiero a su pueblo. ¿Usted cree que lo haga? No, no lo va a hacer. Él está confiado en que tiene armas y que las armas lo sustentan. Y le importa un poco la opinión pública, le importa poco lo que piense el pueblo, hasta el momento le ha importado poco las sanciones que le han impuesto a sus funcionarios. Noticias 12, Darlen Tellez. No, 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 no